¿Dónde? ¿Para acá o para acá? Para acá, para acá, para acá. Voy a caminar por aquí porque vamos a hablar de toda la controversia que ha sucedido en torno a la vida de Shakira. Que mucho barro sí tiene la muchacha, pero hay unos escándalos que han empañado toda esta carrera tan bonita y tan hermosa que ha tenido. Pero bueno, damas y caballeros, pónganse cómodos con nosotros, tómense un tequilita o un quesito, ¿no? Sí, además no manejen. No manejen viendo la televisión porque entonces ahí hay un problema. Ni viendo la pantalla porque entonces ahí hay un problema. Hoy vamos a hablar tan bonita de la esquina de las primicias recordándoles que nuestras redes sociales oficiales están a su entera disposición. Es como un buzoncito de sugerencia. Si nos quiere decir lo que nos quiera decir, hombre, si les gusta la información, si no les gusta también, ahí las redes sociales aparecen en pantalla recordándoles que también estamos en transmisión simultánea a través de TV Banda Max y TV Innovela. Sí, la verdad. Y bueno, pues vamos a comenzar estas historias que les vamos a presentar el día de hoy con algo que nos ha consternado tremendamente. Pues total, hay que presumir el estuario. Sí, no, pume ahí la canción de... Ahí estás, ahí la tienda. ¿Cómo es que se llama? ¿Puedes hacer playback? Sí, sí te puedo hacer playback. Pero el paso tú dijiste que... El paso, es que decía... ¡Ay, se me olvidó la letra! Ah, pero... Ahorita me acuerdo y ahorita se lo hago. Bueno, entonces... No, para nosotros no, a la gente que nos está viendo. Y luego, ¿qué hacemos con la cañona? Como bueno, también pasamos a otro extremo con la situación que pasó Edwin Cass, la desafortunada situación que atravesó Edwin Cass hace algunos días que lo mostró a través de las redes sociales donde manifestaba que lo robaron en Miami, que se llevaron todos sus relaciones. A la familia, ¿cómo fue posible? Yo creo que la belleza se hizo para disfrutarse, para deleitar, ¿no? Tanto para ver como también que te vean, o sea...